Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente él pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba, y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él baja solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Hace una vez una pareja Que se amaba sinceramente Desgraciadamente él Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él baja solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Música Déjame un beso en la boca Hasta el invierno Que tal vez fuera de frío Cuando estuvo cuando ya no estés En el teléfono dejan Grabado el poema Grabado el poema Y ese que un día te dije Si a mi lado Si a mi lado no estás Amor Deja mi cama caliente Hasta el invierno Música Que tal vez fuera de frío Cuando ya no estés Y en el teléfono dejan Grabado el poema Ese que un día te dije Lo recuerdas bien Dice Dice te quiero más Más que a mi vida Más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Más que a mi vida Más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Si a mi lado no estás Amor Música Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte Tuve que ser fuerte Para no llorar No pude evadir Mi triste mirar Y dentro de mí Aún puedo escuchar Su voz decir Te voy a esperar Te voy a esperar Música Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí dejar a una señal Que sería una rosa En su balcón Y que al regresarla Tomaría yo Así sabría Que estás ahí Deja una rosa En tu balcón Dejo en tus manos Mi corazón Mi esperanza Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volveré El pan Música Deja una rosa En tu balcón Tú alumbrarás Mi soledad Sueño Sueño verte Una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más Y más Música Deja una rosa En tu balcón Dejo en tus manos Mi corazón Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volveré El pan Música Música En realidad Solo quería felicitar Que ya lo ve Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas Eran bromas Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo Quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde En que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como te pendecer Y olvídate de mí En realidad Tuve muchas veces La oportunidad De confesarte Lo que no sentí Jamás En realidad Tu eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho En realidad Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como debes de ser Y olvídate de mí Y olvídate de mí Es fácil hablar Es fácil hablar Porque todos somos santos Al juzgar Era un tipo muy bueno Como todos dicen Un chavo normal Solo su apariencia Porque por las noches Solía cambiar Pero a medianoche La metamorfosis Mucho maquillaje Con medias de seda Peluca y satín Sonrisa de carmín Gato de día Perra de noche Es su destino Sueño hecho realidad Gato de día Perra de noche Porque al juzgarlo Con chismes Lo destrozarán Pero bailando En el espejo Se verá Era un tipo muy bueno Como todos dicen Un chavo normal Solo su apariencia Porque por las noches Solía cambiar Pero a medianoche La metamorfosis Mucho maquillaje Con medias de seda Peluca y satín Sonrisa de carmín Gato de día Perra de noche Es su destino Sueño hecho realidad Gato de día Perra de noche Porque al juzgarlo Con chismes Lo destrozarán Pero bailando Pero bailando En el espejo Se verá Gato de día Perra de noche Es su destino Sueño hecho realidad Gato de día Perra de noche Porque al juzgarlo Con chismes Lo destrozarán Pero bailando Pero bailando En el espejo Se verá Perra de noche Perra de noche Perra de noche Perra de noche Yo sé que es triste es tratar, que no te he dejado de amar Que a pesar de largo tiempo, yo te sigo queriendo Me acuerdo y me pongo a llorar, pues es difícil soñar Que un día sin explicación, regreses a mi para quedarte aquí Pero no quiero soñar, porque tal vez, quizás Mi sueño se convierte en nada, y tu no vuelvas para nada Me duele tener en que fingir, que sigo viviendo feliz Cuando por dentro quiero explotar, y gritarles a todos que te sigo amando Pero no puedo, algo me detiene, no quiero demostrarte que te sigo amando Porque saldría yo dañado, al saber que ya tienes A tu lado, alguien que te hace feliz Y que si puedes vivir sin mí, yo me tendré que resignar Y aceptar que ya no estás Y que tal vez con el tiempo Te logre olvidar Me causa dolor pensar que otra vez fallé Nunca quise hacerte daño, pero fracasé Y hoy que me encuentro solo me he dado cuenta Con mucho que yo te quiero Y me haces valida Donde estés quisiera que supieras Que me estoy muriendo por tenerte aquí Sé que tú te fuiste No he logrado ser feliz Como quisiera regresar el tiempo para demostrarte Todo el amor que siempre tuve dentro y nunca pude darte Hoy solo queda pedirle adiós Que por favor tú vuelvas Porque sin ti yo me voy a morir Y si no te tengo junto a mí Yo no podré vivir Quisiera confesarte algo Que me sigue atormentando Pero no me atrevo Porque tengo miedo No me atrevo a decirte que Ya no te puedo ver como mi amiga Desde ese tiempo me di cuenta que Te quiero y amo con todo mi ser Pero tal vez si te confieso Esto te llevo a perder No quisiera que pasara eso Por eso tengo que guardar el silencio Voy a tener que conformarme Con amarte en silencio Y tragarme todas las palabras Que yo llevo dentro Yo solo quiero que me mandes una señal Para saber que te sientes igual Pero como no me has mandado nada Tendré que ser Solo tu amigo fiel Regir aprendiendo A vivir sin ti Porque después de tu traición Lo mejor será decir Adiós Y hoy que no estés conmigo Quieres volver atrás A corregir todos tus errores Tus falsedades y traiciones ¿Acaso no puedes soportar Tanta soledad? Te aconsejo que te acostumbres Porque no habrá mar hecha atrás ¿Por qué no voy a caer nuevamente En tus trampas Ni en tus traiciones Ni en tus redes Que me enredan Y me atan A este falso amor Vas a tener que entender Que de mi pared del amor Ya se ha terminado Ya tu recuerdo está enterrado Y ahora a ti Te va a tocar sufrir por mí Por mí Te quiero tanto si me has maltratado ¿Por qué te amo tanto si no estás enamorado? ¿Por qué no puedo tener? ¿Por qué no te acabo de querer? Y siento este tiempo que he dejado saber Que para mí eres lo más importante En mi vida No comprendo por qué te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves Mi vida sería Un invierno, un lugar horrendo En el cual tengo que aprender a sobrevivir Sin ti Porque si tú no regresas Mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo Si me has tratado de lo peor ¿Por qué quiero seguir así? ¿Acaso soy un masoquista? Que aguanta el dolor Solo por el que Te amo Lo que me hace que te quede Y siento todo este tiempo Que he dejado saber Tú para mí eres lo más importante en mi vida Aprendo por qué te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves mi vida Sería un infierno, un lugar horrendo En el cual tengo que aprender a sobrevivir sin ti Porque si tú no regresas mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo Si me has tratado de lo peor ¿Por qué quiero seguir así? ¿Acaso soy masoquista? Que aguanta el dolor Solo por el que te amas Solo por el que te amas Solo por el que te amas Oh, 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 oh Gracias por ver el video.